Si tu mujer se enfoca quiere que le di un pedazo Yo la voy a partir en cuatro pedazos En barrio Puerto Rico, catanga los tres brazos Que estamos controlando los costos mojos Al que fuma yo le tengo una once marihuana Y si la quieres por pedido la busco en una patana En Chukiteo, en Molineo no hay gente sana Mariao por el Brom dando vueltas en la manzana En Chukiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, Molineo, Molineo Dale Teteo, Keteo, Keteo, Keteo Dale Teteo, Dale Teteo, Dale Teteo 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 El papá de Kiss en un Kiss un domingo por la tarde La volante yo la tengo no nací pa' cover Del buñequito en los pedales La menor que no le pare, que se hace puerta Yo le compro sus pedales a todo el mundo que suene los ting, ting, ting. A todo el mundo yo los pago con el brillo de mi bling, bling, bling. A tu mujer yo le di bing, bing. Y tengo una baile práctico que te pasa lo sí. Haz el chukiteo, fumeteo, tajeteo, molineo, molineo, molineo. Dale teteo, 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 teteo. Enchuquiteo, enchuquiteo, fumeteo, taleteo, molineo, molineo, molineo. Dale teteo, 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 teteo. Empecé como cótomos, me dieron la puerta, ahora manga el reloj, manga el reloj. Los mismos pesadores están en pará conmigo porque yo soy un pro, porque yo soy un pro. Si te deja llevar puta teteo, si estás serio, tú estás feo. No consigue ni un paseo y en la calle ando teteo. Si tu mujer se toca, quiere que le di un pedazo. Yo la voy a partir cuatro pedazos. En barrio Puerto Rico, catanga a los tres brazos. Es que estamos controlando los cortos más. Pasa la pelea, ya, parte al jeteo. La guía, va, va, fumeteo, enchuquichuquiteo, molineo, molineo. Los condones por el vaseo, le voy a tratar con los neos. Me la quitaré a partir en cuatro pedazos. Si me la dejas, te le meto el brazo. Ya dice, dame al paso. Y yo que me metí una píldora al coñazo. La puse de parte y le di un malo plazo. Mami, no me importa que se me tire la policía y que me encuentre con 40 patiquitas en la mano. No, eso es del cerdo y fulano. Y de boca treinta, por eso para muentrano. Anto bruto, oleado y teteo. La gay me la llevan a la boca porque se queman mi dejo el tuquiteo. En molineo, compas de pan, agua cruza pa'l bronco. No, 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 no. No, 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 no. Hoy es domingo y nos vamos a rular y en fronteo. La tipa vio al blanquito perla y dijo, ey, el marido tuyo esta noche lo veo feo. Porque tú andes en alta en culeteo y teteo. Me di que te di que aquí estamos en bacaneo. Con los croquis brand new, afrequeo y bellaqueo. Tú di que te en alta, de aquí yo no te veo. Los tígeres estamos open, pero divareo. Tu mujer sofocada quiere que le dé un pedazo. La loma la tengo en cuatro pedazos. El kilo lo vendemos día a pedazo. La peina está bajando, loco tomo, loco tomo. En chuquiteo, fumeteo, taleteo, molineo, molineo, molineo. Dale teteo, 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 teteo. En chuquiteo, fumeteo, taleteo, molineo, molineo, molineo. Dale teteo, 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 teteo. Dale teteo, dale teteo, teteo. Dale teteo, dale teteo, dale teteo, dale teteo, dale teteo, dale teteo. Los mingos son de teteo y más si tengo un vino en la mano. Yo es rey, olvídate del mundo que ya tú estás pegado. Aquí mi culta la mega, bullying 47, dímelo, shadow blow. El fuecho, moncholo la vainilla produciendo. Dímelo, Tauro.9, prende. DJ Patrio, Zapito Sofoque, el patrón. Yo, ¿qué es lo que? Yo, güerre, dime los fechos, ¿qué es lo que? Villanueva en Alta, la mansión de los teteos. The People Music, Ratata Romeo, ¿qué es lo que? Juan Carlos, esto es tuyo, John, ¿qué es lo que? De aquí pa' Nueva York, tú supiste, desbloqueando los patrones. Gracias.